¿No podemos hacer una valoración primera del partido? Bueno, un partido con dos partes desiguales. La verdad es que no hemos salido mal, a diferencia del último partido y de los partidos que venían arrastrando antes de llegar yo, donde el equipo en el primer cuarto ya salía con una renta muy mala. Los cinco primeros minutos los hemos hecho muy sólidos, hemos intentado trabajar las cosas que habíamos hablado. Luego a partir de ahí, con las rotaciones, ellos nos han planteado un problema y es jugar con interiores muy abiertos. Eso nos ha condicionado un poco durante ese momento del partido porque teníamos a Sergio, que le ha costado un poquito más en ese tipo de situaciones. Evidentemente le ha costado en normal. Y sobre todo nos ha costado estar fluidos en ataque. Nos ha costado estar fluidos en ataque porque hemos empezado a cometer muchos errores de balón, muchas pérdidas de balón, muchos tiros muy mal seleccionados y eso ha provocado que ellos pudiesen correr y que nos metiesen muchísimas canastas de transición, que ha elevado una renta muy grande desde el minuto 5 o 6 del primer cuarto hasta el inicio del segundo. A partir de uno de los tiempos muertos yo creo que hemos estado mucho más sólidos, hemos conseguido minimizar las pérdidas de balón, eso nos ha permitido jugar, no anotar, porque en la primera parte no hemos anotado con fluidez, pero sí hemos jugado con fluidez por momentos y eso hemos conseguido minimizar la renta y minimizar las pérdidas que estábamos teniendo. Y luego la segunda parte yo creo que se ha visto, no todo, pero sí parte del equipo que yo creo que debemos ser y que queremos ser. Es un equipo sólido, aguerrido, que ha luchado por cada balón, que no ha permitido ganastas fáciles, solo ha habido ahí un momento, yo creo que al final, por cansancio que Libro ya nos ha metido una o dos ganastas fáciles, que nos han hecho mucho daño y bueno, en el final del partido ha habido un momento que parecía que teníamos el partido que podíamos ganar, pero ellos, Libro ya ahí, ha cogido mucho ritmo de juego, no hemos sido capaces de contrarrestar los tiros de tres que han metido en ese momento y el final se nos ha hecho un poquito largo. Yo creo que ahora lo que toca es trabajar y seguir mirando hacia adelante e intentar ganar el siguiente partido aunque sea fuera de casa. Primero, segundo, cuarto, habéis jugado una manera, y tercero y cuarto, muy diferente. Una parte, dos o dos partes, de los dos retornos. Sí, yo creo que el problema es que a veces empezamos, no creo que sea una cuestión de relajación, bueno, estamos para relajarnos, desde luego, pero sí es cierto que empezamos con demasiada, como demasiado garrotas los partidos y tenemos que soltarnos desde antes. Bueno, en la segunda parte hemos cometido muchos errores también, tenemos mucho margen de mejora, el equipo tiene un margen de mejora bestial y yo creo que eso en un periodo de tiempo no muy largo lo podremos ver, sobre todo recuperando jugadores importantes, pero estoy convencido de que vamos a ser el equipo de la segunda parte cuando los jugadores empiecen a soltarse y empiecen a ser más agresivos y empiecen a tomar decisiones porque creo que es un equipo que desde cero ya pierde pocos balones. Lo que pasa es que hemos regalado mucho en la primera parte, en la primera parte hemos regalado muchísimo y yo creo que hay veces que nos quedamos como agarrotados, ¿no? Esa es la palabra. Sí, sí, y hemos tenido opciones con seis puntos arriba, hemos tenido algún que otro balón que no hemos sabido jugar bien, que yo creo que ahí ha venido un poco ese momento de partido que podíamos amarrar el partido, no hemos sido capaces de jugarlo con serenidad y ellos, bueno, es un equipo que va primero, que no ha perdido contra nadie y al final si les dejas, pues te van a coger. ¿Cuánto tiempo tienen los designados? ¿Tienen los tres, no? Sí, tenemos tres exactamente. Ryan, pues espero que en dos semanas tiene más de parón por su rotura muscular. Bobby Harris ha hecho unas nuevas pruebas y veremos a ver esas pruebas qué es lo que nos dicen y una vez que nos digan, pues seremos más, conscientes de lo que tiene y el periodo de recuperación y en el caso de Arminas tiene una sobrecarga en el Aquiles y tal y como estamos, pues hay a veces que es mejor parar para recuperar bien a un tío que forzarlo a jugar un partido para que luego se pierda cuatro, ¿no? Entonces yo creo que ha sido un poco preventivo y esperemos que la próxima semana pueda jugar.